En el municipio de Salvador Escalante, donde se encuentra ubicado Santa Clara del Cobre, pues se encontraron un arcocampamento. Aseguraron por lo menos tres camionetas y varias cuatrimotos. Según la información de La Voz de Michoacán, derivado del reforzamiento de acciones operativas efectuadas en ese municipio, elementos de la seguridad pública ubicaron un campamento relacionado con acciones ilícitas y aseguraron seis vehículos, de los cuales cuatro cuentan con reporte de robo. Personal de la policía michoacana efectuó una acción operativa en una zona serrana ubicada en las inmediaciones de la localidad de Turirán, ubicando un campamento donde un grupo de personas realizaron disparos contra personal sin que se registraran lesionados. Posteriormente, se inspeccionó el sitio localizando seis unidades, de las cuales cuatro tienen reporte de robo, procediendo a su aseguramiento para puesta a disposición de la autoridad competente. Derivado de este hecho, el personal de la Fiscalía del Estado brindó por aire y tierra a fin de reforzar las llamadas labores operativas. Esto en coordinación con la Sedena, la llamada Guardia Nacional, que mantuvieron acciones operativas para garantizar supuestamente la seguridad de la población. La llamada Secretaría de Inseguridad Pública del Estado, pues hace un llamado a denunciar al 911 todo hecho que atente contra el orden público. Pero lo más chistoso es, sí hubo disparos y todo, pero detenidos, ninguno compas. Esto es bastante raro. En un lugar donde presumiblemente se encuentran gente de los templarios y viagras que no están unidos con carteles, unidos allá en la zona de Tierra Caliente. Aquí son pues gente que pues obviamente no se quieren ver ni en pintura, pero qué raro que no haya detenidos. Pues qué se trató esto, ¿no? ¿Por qué no hay más efectividad o nunca hubo efectividad? Sino obviamente parece que los delincuentes son más inteligentes que las propias autoridades en Michoacán. Como si estuvieran jugando a las guerritas floridas, la verdad con todo respeto a la gente que pues trabaja para la Fiscalía y la Secretaría de Inseguridad Pública. No queremos llegar a ser malpensados. Sabemos que pueden tener las mejores intenciones para detener a estos criminales, pero es bastante raro. Pero bueno, ahí les dejo la información. Ustedes ya sabrán, los que viven allá en esa zona, pues cómo está el asunto. Pues obviamente no faltan los oportunistas de los viagras o templarios o hasta del propio cartel Jalisco que se andan metiendo en mi canal o en mis videos, como queriéndose hacer el chistosito y haciéndose como, ay, somos los buenos. Ay, sí, sí, qué tan buenos son. Se vayan a... Que se vayan muy pronto a prisión, porque solamente ahí se merecen estos criminales. En fin, y ojalá que la gente también presione a las autoridades que hagan mejores acciones operativas, porque aunque hayan decomisado y hayan tronado, entre comillas, pues aquí el problema es que se van a volver a rearmar. A ellos no les interesa. De todas maneras, esas armas hasta parece que luego aparecen... Aparecen por arte de magia, a eso me refiero. Y pues bueno, ahí les dejo la información. Esto ocurrió el día domingo. Saludos, compas. Gracias.